Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente, comenzamos Bienvenido gente, de verdad muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar aquí un día más conmigo De verdad muchísimas gracias, ya vamos rumbo a los 900 de verdad muchísimas gracias Estoy muy sorprendida con la velocidad de cómo va el canal, de todo el apoyo que estás recibiendo De verdad muchísimas gracias y bueno, acabamos de empezar una partida Vamos a hacer... ¿Hemos empezado o no hemos empezado? ¿Hola? Sí, sí, hemos empezado Bueno pues... Ok, nos vamos a Hollywood gente, vamos a ver cómo odio el mapa este Lo siento, es que lo odio, no me gusta Vale, voy a elegir a Kiriko, mira la tengo, mira vamos a poner a Kiriko Picara Esta skin de hecho creo que es una de las que más me gusta de ella Ah, me gusta, me gusta De hecho va a volver Kiriko Picara Si no... Si no me acuerdo mal y creo que es... La que es Pues tendremos otra vez los modos de escondite de Genji y nuestra querida Kiriko Tengo que cambiar aquí en estos, tengo que cambiarlo Pero bueno, no pasa nada Bueno, hola entre todos Ahí está Bueno, vamos a ver qué tal ¿En serio? Venga va Vale, tenemos a... Widow A Junkrat A Mauga A Maui, para mí Maui Lo siento Lo siento Para mí es Maui Ok, vamos a curar Tío, en serio Están allá arriba Quiero tirarla para atrás Vale Tío, what the fuck Cómo ha sido esto ahí No, 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 no Tío, 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 tío Socorrito, socorrito Socorrito Uy, 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 espérate que te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo Vale, 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 vale Tío, que no puedo Que no puedo ¿Dónde está el enemigo? Que no veo a nadie, tío No veo al enemigo Voy a encargarme yo de curar gente porque no veo al enemigo Tío, no veo, no puedo Vale, venga Vale Vale, este tiramos por aquí Socorrito Tío, aquí, gente Me ahoga Socorrito Tío, no, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío, es que vamos a morir aún encima El mauga va a su... Vamos Vamos Tío, no vayas tan rápido Vamos al mar lento Precisamente Mira, 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 mira Que bien Ha dejado aquí Nos ha dejado aquí vendidos Genial Me encanta Tío, no puedo Es que no puedo, gente Es que... Oh, el mauga va un poco... No sé cómo va Vale Venga Tío, 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 tío Tío, 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 tío Que me quemo yo sola Lo siento Lo siento, lo siento No puedo, no puedo, eh No puedo, eh No se puede, gente No se puede Es que va el mauga Tío, en serio Bueno, bueno No pasa nada Pasa nada Pasa nada Tío, 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 tío Mi equipo, mi equipo Mi equipo, mi equipo Mi equipo Tío, no puedo, eh Que... Tío, no puedo, eh No puedo, gente En serio Tío, pero... Tío, pero... ¿Quieres ayudarme? Tío, el mauga va un poco No sé cómo va, eh Tío, yo me encargo De avanzar Y ya está Ya está Puñetazos, boy Es que me la suda Me la suda Vale Deje que me vaya por aquí Que es que aún encima Me muero Tío, es que No entiendo a mi equipo Hay una cosa muy rara Vosotros estáis entendiendo Esta partida What the fuck Estáis entendiendo Esta partida Porque yo no la estoy Entendiendo Es una cosa Bien rara Que te estoy curando Que te estoy curando Madre mía Madre mía Venga, va Algo le daremos Gente Es que no No sé Venga, va A ver si Avanza Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tengo que salir, eh Tío, 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 tío No puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, gente No puedo Es que me siento No sé cómo me siento Me siento muy rara En esta partida, gente No estoy siendo yo No estoy siendo yo Lo siento Es que no me siento yo En esta partida Es que me estoy sintiendo Que no estoy ni siendo Ni buena Miralo, miralo Miralo, mirame Cómo estoy fallando Que te haga que ser así Vale, venga, va Espera, espera, espera Que te curo Que te curo Que te curo Yo un crack Tío, de verdad Mira, mira Donde va Nuestro querido Es que no estoy entendiendo Esta partida Tío, tío, tío No No he podido irme Tío, es que he hecho Diez asistencias Diez asistencias Y solamente dos Y esta partida Me... Venganza, eh Y esta partida No me estoy sintiendo Bien Tío Tío, no me estoy sintiendo bien Esta partida No estoy viendo Ni Peter Pero me la suda Vale Tío, es que Está ahí Ahí, ahí, ahí Tío, venga Venga, va Avancemos Tío, en serio Es que no me siento Esta partida No sé yo No me estoy sintiendo Yo buena En esta partida No me estoy sintiendo Yo, gente No me estoy sintiendo Ni a gusto Y no sé Ni como estoy No sé Ni como estoy Haciendo yo Las cosas No lo sé A ver Somos Kiriko La idea La idea Es hacer Asistencias Lo más Lo máximo posible Espérate Que vea A mi equipo Venga, va Ahí está Venga Venga, va Venga Venga No me siento Bien No me siento Bien Ah Tío, no No sé Qué pasa En esta partida Es muy rara Llegaremos Al final Si No Qué pasará Pues el Mago ha hecho Trece No lo entiendo No Mierda La he tirado Donde no era Tío No puedo Tío La La Asquerosa Ase Lo está Haciendo Bien Tío Estoy Con Siete Mil Ya De curación A ver Kiriko Creo que es Una de las Que más Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a seguir Curando A ver Kiriko Es curandera Una curandera Vale Tío 18 Y 5 No sé No sé Yo esta partida No voy a comentar Nada Voy No sé No la he entendido No la he entendido Esta partida No sé Ni cómo Llegamos Llega Al final Ni cómo He hecho 18 Asistencias Solo ha muerto 5 veces No lo entiendo Ok No la entiendo Esta partida Dejadmelo vosotros En comentarios Es que Algo encima Es que me he notado Que he fallado También mucho Con Kiriko Cuando yo juego No suelo fallar Tanto Tío Es que también Iba delante Del mago Y no veía nada Pero bueno Eso no es excusa Gente A ver Mira Esta Esta es la que Acabamos de hacer Vamos a ver Qué momento La querida Ia Nos ha destacado Porque me veo Muy rara Esta partida Ha sido muy rara La voy a subir De hecho La estaréis viendo Pero es que Es muy rara ¿Veis? Iba para adelante Vale Cuando he hecho Cuando he hecho La kill Que me la han redirido Pero es que ¿Veis? ¿Veis? Mira mi mauga En ver Bueno No pasará No pasará A ver Esta de Kiriko Esta la he hecho He hecho Tres partidas Antes Estaba calentando De hecho No sabía Cuando en el momento De grabar A qué personaje Yo sabía Que iba a hacer Un support Pero no sabía A quién Vamos a ver A qué momento Otro destacado Nos lo han Dicho Venga Este momento Bien A ver ¿Veis? ¿Veis como ha sido Más precisa Aquí? Vale Aquí estaba tirando Al tuntún ¿Veis como aquí Estoy más precisa? Si es que me lo noto Yo ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis por qué Os lo digo? De hecho Esta me la voy a guardar Esta no La que acabamos de hacer Pero esta sí Esta la pondré En forma de sor Y lo subiré Lo más seguro Que a tiktok O a lo mejor Por aquí Depende Pero gente Tiktok Que tengo Naida Lobs Está en la cajita De comentarios Voy a subir Incluso alguna Partida Personalizada Personalizada Me refiero Que no Suba Aquí Va a ser en tiktok De hecho Tiktok Se va a convertir En alguna Una partida De Overwatch Y después Otro día Van a tener Dos días fijos Una partida De los sims Una miniserie Y otra partida Bueno Partidas De Overwatch Y veremos A ver Que tal Veremos A ver Que tal A ver Que como Funciona Vamos A probar Eso depende De todos Vosotros Así que Gente Me despide Todos Vosotros Mira Te digo Como Aviso Bueno Gente Me despido De todos Vosotros Nos vemos De déjame Tu poderoso Like Para saber Que te gusta El vídeo Gracias Por suscribirte Por darle Like Por comentar Por todo El apoyo Que me estáis dando De verdad Muchísimas Gracias Y ahora Si que Me despido Con un Chao Chao Chao